Este es un video que me han pedido mucho y hoy por fin lo traigo al canal. ¿Cómo invertir en los ETFs? Empecemos por lo básico. ¿Qué son los ETFs? Por sus siglas en inglés, un ETF es un Exchange Traded Fund. Y estos son fondos que poseen un conjunto de activos que nosotros podemos comprar en la bolsa de valores. Pero te lo explico mejor con un ejemplo. Imagina que tienes un equipo de fútbol conformado por distintos jugadores cuyo objetivo es el mismo, ganar un partido. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado por distintos jugadores diversificados como pueden ser acciones, bonos y materias primas que van tras una misma meta. Igualar el desempeño de un índice. De esta manera, los ETFs nos permiten invertir mediante un solo fondo en muchas empresas. Por ejemplo, en lugar de poner todo tu dinero en Apple, puedes comprar un ETF que siga las 100 empresas más importantes del sector tecnológico. Que incluyen empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta y muchas otras más. Entonces, así como una acción es una pequeña parte de una empresa, un ETF podría entenderse como una acción de muchas acciones. Que nos permite invertir en más empresas con menos dinero. Y esto tiene varias ventajas. Número 1. La diversificación. En las inversiones existen dos tipos de riesgos. Los sistemáticos y los no sistemáticos. O en otras palabras, los que afectan a todos en general y los que afectan a algunos en particular. Por ejemplo, cuando inviertes en una acción individual como Meta, esta tiene riesgos no sistemáticos. Porque te afectan cosas muy particulares. Como por ejemplo, quién es el CEO o las regulaciones de las empresas de las redes sociales. Sin embargo, estas cosas solo afectan a esta empresa o a otras de su mismo giro. Por otra parte, si inviertes en un ETF que siga al SP500, tienes un riesgo sistemático o más general del mercado. Ya que estás invirtiendo en 500 empresas distintas. Y si una de estas cae, tienes otras 499 que la respaldan. Por ejemplo, del 1 de octubre del 2021 al 1 de octubre del 2022, las acciones de Meta cayeron más de un 71%. Mientras que en el mismo periodo, el ETF SPY, que sigue al SP500, solo cayó un 15.95%. Como notarás, la acción de Meta cayó muchísimo más que el SP500. Y esto fue porque Meta tuvo una crisis con los dispositivos de Apple. Los cuales dejarían de compartir información valiosa con las aplicaciones de Meta. Lo que reduciría la capacidad de la empresa de hacer buenos anuncios y al mismo tiempo sus ganancias. Pero como notarás, esto es algo extremadamente particular de Meta. Y que no afecta a todo el mercado, sino a una empresa en específico. Por lo mismo, las acciones de Meta cayeron ampliamente en este periodo. Mientras que el SP500 fue mucho más resiliente. Y este es el principal poder de la diversificación. Sin embargo, así como la diversificación es una gran ventaja, también puede ser una desventaja. Ya que del 1 de octubre del 2022 al 1 de octubre del 2023, las acciones de Meta se recuperaron. Y subieron un 223.40%. Mientras que el SPY solo subió un 8.28%. Ahora bien, es muy complicado que podamos predecir estos grandes movimientos de mercado con tanta claridad y antelación. Por lo que los ETFs tienen un gran segundo beneficio. Y esto es que no tienes que ser un experto. Como estás invirtiendo en un fondo que toma las empresas más importantes de un sector o mercado en concreto. No tienes que ser tú el experto o hacer una investigación complicada de tus inversiones. Ya que solo basta con elegir un fondo en concreto y dejar tu dinero ahí. Claramente tenemos que elegir correctamente el ETF en el que queremos invertir. Sin embargo, esta labor es mucho menos complicada que elegir una empresa particular. Ya que para analizar en qué empresa o acción debemos invertir, tenemos que revisar factores más puntuales. Como los estados financieros, los planes de la empresa, la dirección de la misma, entre otras cosas más. Lo cual complica bastante la decisión. Por otra parte, las empresas en un ETF ya fueron preseleccionadas por un grupo de expertos y son las que mejor representan a un sector o mercado en concreto. Por lo que la complejidad de la decisión disminuye. Ahora bien, el tercer beneficio de los ETFs es que también poseen un menor costo. Y es que muchas veces cuando un asesor nos invita a invertir en un fondo indexado, lo que realmente está haciendo es poner nuestro dinero en uno de estos fondos. Y con esto hay que pagar la comisión del asesor y la comisión del fondo. Por lo que se nos estaría cobrando doble por algo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Y la gran ventaja de los ETFs es que nosotros podemos comprarlos desde cualquier plataforma de inversión regulada por nuestra cuenta. Pagando solamente la comisión del fondo y la comisión de compra y venta del activo. Por último, el cuarto beneficio es la accesibilidad y la flexibilidad. Y es que los ETFs operan como acciones y puedes comprarlos o venderlos dentro del horario de mercado en cualquier casa de bolsa. De la misma manera, también puedes observar en todo momento las posiciones que el fondo tiene en su poder y saber en qué están invirtiendo tu dinero. Si llegaste hasta esta parte del video, pon el emoji de la gráfica en alza para que sepa que te interesa seguir aprendiendo de inversiones. Ahora bien, ya que entiendes las ventajas de los ETFs, pasemos al siguiente punto. Los tipos de ETFs. No todos los ETFs son iguales y a pesar de que existen muchas formas de clasificarlos, hoy hablaremos de los ETFs activos y pasivos. Un ETF pasivo replica el comportamiento de un índice financiero. Y de manera sencilla, un índice financiero es una lista que representa a las mejores empresas de un sector o mercado en concreto. Por ejemplo, el índice SP500, Standard & Poor's 500, es el índice que selecciona a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Así que si en algún momento has escuchado el término de la bolsa subió hoy o la bolsa bajó hoy, generalmente se refieren al comportamiento del SP500. Ya que este representa aproximadamente el 80% de todo el mercado. Sin embargo, el SP500 no es el único índice que existe. Otros ejemplos son el Dow Jones o el Nasdaq. Pero estos son índices y no ETFs. De hecho, si tú vas a Google y buscas por ejemplo SP500, puedes confundirte un poco, ya que notarás que el precio es muy alto. Algo así como si no fueran dólares. Y bueno, esto es porque estas cantidades no son dólares, son puntos. Y esto pasa porque realmente no puedes comprar un índice, solo puedes comprar un ETF que siga al índice. Es decir, que no puedes comprar el SP500, pero sí un ETF que lo replique. Por conflictos de interés, las empresas que hacen los índices no son las mismas que hacen los ETFs. Ya que sería muy fácil tener corrupción o hacer cosas dudosas si fueran dueños de ambas partes. Por lo tanto, una cosa es el índice y otra cosa el ETF. Por ejemplo, el ETF SPY replica y sigue al índice SP500, pero también lo hace el ETF VOO y el ETF IBB. Y nosotros podemos comprar cualquiera de estos ETFs. Pero, ¿por qué hay varios fondos que hacen lo mismo? ¿No sería más fácil que solo hubiera uno y ya? Esta es una gran pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Por la misma razón por la que existen varias marcas de refresco. Verás, Pepsi y Coca-Cola hacen más o menos lo mismo. Venden casi el mismo líquido y prácticamente solo cambian su marca. Pues bueno, es exactamente lo mismo aquí. Existen varias empresas en el mercado que se dedican a crear ETFs. Por lo que todas quieren tener su propio fondo que siga y replique al SP500. Para tener una pequeña parte de este gran mercado. Y así también lo hacen con muchos otros índices. Por lo que sí, hacen lo mismo, pero no todos son iguales. Y varían en varias cosas. Por ejemplo, los fondos SPY, IBB y VOO siguen y replican al SP500. Pero tienen varias diferencias. Número uno, el precio. Cada fondo cuesta diferente dependiendo la empresa que lo haga. Pero ojo, tienen las mismas acciones. De lo contrario, no serían un fondo del SP500. Número dos, el volumen. Que en pocas palabras es la cantidad de unidades que se compran y se venden de un fondo en específico. Entre más volumen haya, más rápido podrás comprar y vender tus títulos. Y esto depende de qué tan popular sea el fondo. Número tres, la comisión. Obviamente esto es un negocio. Y cada empresa que hace fondos cobra una pequeña comisión anual por hacerlos. A la que se le llama expense ratio. Por ejemplo, en el caso del SPY, la comisión es del 0.09% anual. Mientras que en el caso del VOO, es de 0.03% anual. No parece mucho. Pero los activos que administran estos fondos son de 562 billones de dólares y de 1.2 trillones de dólares respectivamente. Por lo que si hacemos el cálculo, te darás cuenta que es bastante dinero. Ahora bien, del otro lado también tenemos a los ETFs activos. Los ETFs activos involucran que un administrador investigue y seleccione activamente la asignación y los valores de una cartera de un ETF. Buscando generar rendimientos superiores a la media. Un ejemplo de un ETF de gestión activa es el fondo ARK Innovation de Katie Wood. Que invierte en las empresas innovadoras del sector tecnológico que su fondo selecciona. Es decir, que este ETF no copia a ningún índice. Más bien sigue una estrategia interna que el fondo y su manager desarrollan. La idea de los ETFs activos es general lo que en finanzas conocemos como alfa. O en otras palabras, una rentabilidad superior a la de un índice de referencia. Es decir, que el objetivo final de estos fondos es ganarle al mercado. Porque claro, nadie buscaría hacer más trabajo para ganar menos o lo mismo. Este tipo de ETFs suelen tener estrategias más riesgosas y costos de gestión más altos. Principalmente debido a la investigación, negociación, selección y gestión continua de los valores o las acciones de la cartera. Mientras que por otra parte, los ETFs pasivos son conocidos por su buena relación calidad-precio. Ya que al solo replicar los índices, no asumen tantos costos y suelen tener comisiones más bajas. Como dato extra, es importante que sepas que no solamente existen ETFs de acciones de los Estados Unidos. Actualmente en el mercado internacional existen más de 9.900 ETFs diferentes. Entre los cuales destacan ETFs de acciones internacionales, de mercados emergentes, mercados desarrollados, países específicos, commodities como puede ser el oro y la plata, tipos de cambio, criptomonedas y muchos otros más. A final de cuentas, el objetivo de un ETF es darte acceso a distintos tipos de activos y mercados, por lo que es importante que conozcas esta información. Ya que por ejemplo, si quisieras invertir en el petróleo, no vas a comprar los barriles para tenerlos en tu casa, pero sí puedes hacerlo mediante un ETF. Ahora bien, es probable que para este punto ya entiendas los principios básicos. Pero te estés preguntando, ¿cómo puedo invertir en un ETF? Lo primero es saber en qué ETF invertir, y para eso tienes que revisar varias cosas. Ya sea que queramos invertir en un ETF pasivo o activo, es muy importante saber qué índice replica o qué títulos tiene el fondo. Y para esto es importante revisar no solo las posiciones, sino también la ponderación. Por ejemplo, el ETF SPY tiene acciones tanto de Apple como de Paypal. Sin embargo, las acciones de Apple representan el 6.90% de todo el fondo, mientras que las de Paypal son el 0.18%. Por lo que el impacto de Paypal no es tan importante como el de Apple. Número 2. Los costos totales. Al comprar un ETF se incurren en dos tipos de costos. Los costos de transacción y los costos de gestión. Los costos de transacción son los costos que pagamos al comprar y vender un ETF a través de un broker. Y las comisiones de gestión son las comisiones que nos cobra el fondo de manera anual. Y mediante la suma de estos dos costos podemos encontrar el costo total de invertir en un ETF. Y permitirnos compararlo con otras opciones de inversión. Y esto es mucho más importante de lo que crees. Por ejemplo, un fondo que tiene una comisión del 1% al año puede parecer muy barato. Sin embargo, haciendo el siguiente ejercicio te darás cuenta que no lo es tanto. Si inviertes 50 mil pesos al año por 20 años en un ETF con un rendimiento promedio del 10% anual y con una comisión del 1% anual contra otro de una comisión del 0.09% anual, como es el índice del SPY, el resultado sería el siguiente. El fondo con una comisión del 1% tendría un valor total de 3.150.125 pesos, pagando 361.898 pesos en comisiones. Y nos dejaría un valor final de 2.788.227 pesos. Es decir, que pagaríamos 11.49% de rendimiento en comisiones. Mientras que el fondo con una comisión del 0.09% tendría el mismo resultado total de 3.150.125 pesos, pero pagaríamos solo 34.567 pesos de comisiones, teniendo un valor final de 3.115.558 pesos. Es decir, que pagamos 1.1% en comisiones totales, lo cual es una diferencia brutal. Así que las comisiones sí importan. Y si quieres hacer tus propias estimaciones del impacto de las comisiones en tus inversiones, te voy a dejar la herramienta que usamos para este video en la descripción. Ahora bien, el tercer factor a revisar es la empresa emisora. Dentro del mundo de los ETFs existen muchas empresas que crean ETFs. Sin embargo, las más grandes son BlackRock, Vanguard, State Street e Invesco. El tamaño, la escala, la experiencia y el compromiso de la empresa emisora son factores muy importantes a tener en cuenta, ya que podrían afectar ampliamente el rendimiento de nuestro fondo. Si llegaste hasta esta parte del video, pon el emoji del portafolio, para que sepa que estás poniendo atención y confundir a los que no lo están haciendo. Y ahora que ya entiendes los conceptos básicos, pasemos al ejemplo práctico. ¿Cómo analizar un ETF para invertir? Lo primero que te recomiendo es que utilices una web de ETFs. Actualmente existen muchas en el mercado, pero yo siempre utilizo estas dos. ETF.com y ETFDB.com Dentro de estas dos plataformas completamente gratuitas, podremos analizar con lujo de detalle los fondos a invertir. Así que entramos a cualquiera de estas dos webs y podemos empezar con nuestro análisis. Como podrás ver en pantalla, primero entré a ETFDB.com ETFDatabase.com Y podrás notar que existen muchas cosas dentro de este sitio web. Primero que nada nos da un screener y nos dan ciertas categorías de ETFs, como pueden ser ETFs por geografía de algún país en específico, ETF por tipos y ETF por emisora o issuer en inglés. También en la parte de abajo viene una sugerencia de varios ETFs populares de los cuales nosotros podemos tomar inspiración para saber qué ETFs nos pueden llamar la atención. En este caso en particular puedo entrar, por ejemplo, a ETF por emisora y nos va a aparecer las emisoras más importantes que te comenté al inicio del video. BlackRock, State Street, Vanguard e Invesco. Aquí viene la cantidad de ETFs que tienen en circulación. Por ejemplo, BlackRock tiene 437 ETFs. Entonces vamos a seleccionar este botón de aquí y vamos a poder observar un poquito más de los ETFs que esta emisora posee. Por ejemplo, el IBB, que es el iShareScore SP500. Es decir, que es la versión del SP500 de BlackRock. Lo seleccionamos y nos va a aparecer esta pestaña donde viene toda la información detallada de los ETFs. Yo te recomiendo bastante que revises siempre de cada ETF que quieres invertir como esta pestaña porque aquí vas a poder encontrar mucha información. Y te voy a enseñar a que lo leas todo. Primero que nada, vienen por ejemplo los vitales. Issuer o emisora en español, BlackRock, que es lo que te comenté. Brand es iShares, que es como tal la marca que representa BlackRock. Estructura, ETF, Expense Ratio es la comisión que tiene el fondo del 0.03%. Y bueno, la Inception es el día en el que se incorporó como tal para que lo podamos comprar. Y el Index Track es el SP500 Index. Como te decía, este es un ETF pasivo porque replica a un índice, que en este caso es el SP500. Después podemos bajar, seleccionar el botón de Dividendo y Valuación y viene que el dividendo anual del fondo es de $7.19. Entonces aquí podemos observar que sí, los fondos ETFs pagan dividendos porque tienen empresas dentro del fondo que pagan dividendos. Entonces nos toca una parte proporcional de esos resultados. Ahora bien, después podemos ir a la parte de Expense Ratio en fees y podemos observar que tiene un Expense Ratio del 0.03%. ¿Qué te digo? Este es el costo anual por tener el fondo. Y aquí también puedes ver como la categoría del mercado. Por ejemplo, te dice que el segmento Average, o sea como tal el porcentaje mediano del sector, es de 0.60%. Por lo que podríamos decir que este fondo es barato en comparación a su mercado. Después pasamos al tema de los Holdings, que aquí viene el Top 15 Holdings, o sea los Top 15 Holdings. Que por ejemplo te marca que Apple representa el 6.81%, Microsoft 6.73%, NVIDIA el 6.22%, etc, etc, etc. Aquí solamente te va a mostrar los primeros 15 Holdings, pero en dado caso que tú quieras verlos todos, puedes entrar al sitio web de ETF.com, buscar el fondo que estamos analizando, que en este caso es el IBB. Y vas a poder observar el fondo, lo seleccionas y aquí sí vas a poder encontrar los Holdings completos. La realidad de las cosas es importante que lo puedas ver, pero no es tan vital porque podrás ver que hay empresas que representan muy poco, como esta que representa el 0.14%. Mientras que hay otras que representan bastante. Si bien es importante que conozcas en qué estás invirtiendo, tampoco tienes que saber las 500 empresas de memoria. Ahora bien, regresando un poquito a la página de ETFdatabase.com, después nos podríamos ir a Holdings, Análisis y Shards. Aquí viene como que un poquito más la geografía, por ejemplo te dice que todas las empresas o el 96% están en Estados Unidos. Y hay otras, el 0.65% del fondo está en el Reino Unido y el 0.06% en Canadá. Esto es lógico porque este es un fondo que representa a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Pero aquí viene más detalle y sobre todo viene un detalle por sector y por capitalización de mercado. Entonces te sirve bastante para saber en qué tipo de empresas estás invirtiendo y dónde está exactamente tu dinero. Entonces aquí puedes ver un poquito más de información. Y podemos avanzar al siguiente punto que es el precio y los volúmenes. Que bueno, aquí viene como tal una gráfica de velas por distintos periodos de tiempo para saber el precio actual. Hay otras plataformas que también te muestran el precio. Esto no es tan relevante a menos que vayas a hacer alguna especie de análisis técnico con estas velas y esta información. Pero aquí también puedes revisar el volumen y lo demás que te platiqué en la parte del inicio del video. Después tenemos otras cosas más como son los fondos, cómo varían. Tenemos como tal el precio y los Asset Under Management. Tenemos el tema del ESG que esto ya es un poquito más para temas de exposición. ESG significa Environmental Social Governance. Entonces, por ejemplo, si te interesa invertir en fondos socialmente responsables o que cuiden el medio ambiente. Es bastante interesante, pero no lo recomendaría como algo principal al momento de analizar. Después tenemos el Performance de cómo le ha ido al fondo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos que el rendimiento de 5 años ha sido de 15%. Ojo, esto no significa que ha tenido 15% de rendimiento en los últimos 5 años totales, sino más bien, como dice aquí, returns over one year are annualized. O sea que los retornos por más de un año son anualizados. En este caso significa que el rendimiento anual promedio del fondo ha sido del 15% por año por 5 años consecutivos. Lo cual es interesante, no significa que todos los años sacó eso, hubo años donde sacó más y otros menos, pero el promedio sería este. Está interesante y te puede dar una idea de más o menos qué puedes esperar del fondo, pero siempre recuerda que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Por último, tenemos la parte de los técnicos, que esto ya para las personas que les guste hacer análisis técnico vas a encontrar mucha información. Después les puedo hacer un video de eso, pero no es lo primordial. Esto es un poquito más para avanzados. Después tenemos el tema del rating, que aquí te dice que el fondo es un fondo A, o sea que es un buen fondo, y aquí vienen como tal las clasificaciones. Y bueno, por último viene la parte de Advisor Report en Factsheet. El Advisor Report creo que es generado por database.com, sí, y te marca todo lo que acabamos de ver, pero en una sola hojita, como ya más resumida. Y en la parte del Factsheet te lo marca emitido específicamente por la empresa emisora, iShares by BlackRock. Si te fijas, está un poco desactualizado, te recomiendo que lo bajes directamente a la página de BlackRock, pero es como la hoja donde viene toda la información resumida y todo lo que tienes que saber como tal del fondo. La intención por la que te muestro estos sitios web es para que no te quedes solamente en la parte teórica de qué es un ETF y qué son las acciones, sino más bien que puedas ver cómo se analiza y cómo se ve uno en la vida real. Con todos estos factores puedes encontrar un mejor framework de decisión y puedes saber en qué fondo te conviene invertir a ti. Y con esto ya tendrías toda la información necesaria para empezar a invertir en los ETFs y para que sepas cómo analizar los ETFs en los que quieres invertir. Este es un video que me llevan pidiendo mucho en el canal y próximamente, si ustedes lo quieren, hago un video de cómo comprar un ETF, pero ahora en una plataforma de inversión paso a paso. No es nada complicado, pero sé que muchas personas disfrutan de los tutoriales paso a paso, así que si realmente te interesa, por favor déjalo en los comentarios para que lo podamos hacer y lo tengamos en cuenta en los próximos videos. Siempre un gusto servir, soy Andrés Garza y nos vemos próximamente en un nuevo video.